Que nos grave, querido Ricardo, porque mira, hay declaraciones muy, muy infames de Xochitl Galvez. Hoy, que fue exhibida por el haber dado por hecho la liberación de un miembro del crimen organizado y achacárselo al presidente López Obrador cuando había sido del Poder Judicial. Hoy, que se vincula a Ceci Flores. Pues, sí, 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 la señora, la madre buscadora, se le vincula a esta, pues, este desmentido por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Hoy viene a colación las declaraciones que hace Xochitl Galvez en Hermosillo, Sonora, donde dijo que no va a querer soltar la Plaza Morena fácilmente, hablando como si fuera un narcotraficante, Ricardo. Así dijo Xochitl Galvez, no voy a dejar soltar la Plaza, Morena no va a querer soltar la Plaza fácilmente ahí en Hermosillo, Sonora, mientras daba su tour. Y bueno, claro, entre, pues, situaciones muy cuestionables de si verdaderamente la gente que la fue a ver ahí es porque la busca. Tú y yo hemos platicado y hemos comentado estas imágenes de este mercado, precisamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde ella gobernó, en el que, pues, la corrieron. Hay más imágenes, resulta que más locatarios de este mercado, que me parece que es el mercado de Argentina, dan a conocer en las redes sociales y que, pues, no están mostrando en los medios de comunicación corporativos porque no les conviene. Aquí en Sin Censura sí le vamos a mostrar cómo de ese mercado, pues, echaron, sacaron a Xochitl, y que incluso una señora le dijo que ni siquiera quería que la tocara. Miren nada más. Esta señora sí tiene dignidad. ¡Mira, chiquita, 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 chiquita! ¡Mira, 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 chiquita! Pues fíjate que a mí cuando aprendí locuciones latinas en tercero de preparatoria se me quedó muy grabada una que dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios y pues esta es la voz del pueblo, mi querido Ricardo, este fue el incidente, esa visita que tuvo Xochitl Galvez, este mercado en la alcaldía que ella gobernó, un incidente que ahora queda en cuestionamiento, vamos a ver cómo es que en esta, a retomar cómo es que en esta visita a ese mercado, desafortunadamente alguien le arroja un limón a Xochitl, eso no puede ser, tenemos que condenar siempre la violencia, le arroja un limón a Xochitl en el ojo, porque en otra toma, es una toma hasta cómica, se ve cómo es que en todo caso lo que pasó fue que le dieron a una persona que le estaba cuestionando, rebota el limón y le pega a Xochitl, pero vamos a ver la imagen, vamos a presentarle a usted esta la voz del pueblo y lo comentamos. ¡Gracias! ¡Santi! 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 Y ahí es, ahí es donde le dan el limonazo, pero fíjese, ayer comenzó a circular en redes sociales esta otra toma, de cómo se dice, la voy a poner Don David en loop, es una imagen muy cortita, en la que usted puede ver cómo es que, mire, alguien le habría arrojado a esta señora que le está cuestionando el limonazo en la cabeza, el limón rebota, y le pega a Xochitl, ¿no? O sea, es lo que plantean en redes sociales, es que alguien de, pues vamos, seguidor de Xochitl Galvez, enojado o enojada de que le estuvieran cuestionando, le habría aventado un limón a esta señora de lentes, rebota el limón en la cabeza a esta señora y le da, pues, a Xochitl Galvez en el ojo, ¿no? ¿Qué es lo de menos, querido Ricardo? Esto es lo de menos, la verdad, aquí lo que nos tendría que preocupar, pues, es esta candidata que nos siguen planteando como la candidata que ya rebasó a Claudia Sheinbaum, y que, pues, supuestamente representa a muchos mexicanos. Yo sé que para ti este es un tema muy, muy importante y por eso quiero tratarlo contigo. Tú hace algún tiempo nos mostrabas el video de una niña de seis años, de sexto de primaria, que ahora ya es una jovencita universitaria, una niña de sexto de primaria que habría cuestionado a Xochitl Galvez en la alcaldía Miguel Hidalgo, y que le dijo, yo voy a estudiar todos los días, soy de cuadro de honor, para no terminar siendo como alguien como usted. Bueno, este video que te voy a presentar, que no tiene audio, me dio mucho coraje a mí, me provocó mucha indignación el ver cómo es que, pues, precisamente en una de estas campañas, en estos mítines, utilizar una niña a la que supuestamente le dieron un premio o un tipo de reconocimiento, se toma Xochitl Galvez la foto con ella y después la desecha como si fuera un pañuelo facial de gripiento. Mira nada más, ¿ya? ¿Ya me diste esto? Ya, ahí te ves. Así de, ya ni la pela, se regresa a revisar el micrófono y bueno, pues, ahí está la imagen, querido Ricardo. ¿Tú qué opinas? Opino lo peor de Xochitl Galvez, no estoy a favor del limonazo ni de ninguna clase de violencia. Esta violencia, esta frustración es el reflejo de una sociedad, la sociedad mexicana, que tiene la posibilidad de ver, yo creo que por muy rara ocasión, a Xochitl Galvez a flor de piso. Solo es en estos momentos en que sus asesores les indican el camino. Créeme usted que este mercado, ellos pensaron, porque lo fueron eligiendo, le dan las posibilidades. Usted debería de estar en uno de esos cuartos de guerra que les llaman, de la oposición, y ellos eligen. El que sea más amable o el que ellos crean que va a ser más amable con la candidata, es el que eligen. No la quieren exponer, la quieren encubrir. Ella vive en una burbuja, usted lo sabe, no se lo tengo que platicar. Muy rara vez se le ve a la señora Xochitl Galvez en la calle. Ahorita está en campaña y ha estado un rato. Y entonces se sube en esa bicicleta, ya casi no se sube, pero se subía en esa bicicleta cuando intentaba ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se subía, andaba por ahí, por la ruta de reforma. Era un cuento, un cuento chino. Usted ya sabe perfectamente que llega en un auto, en una camioneta, preferentemente. Y después, un ratito ahí, se va en esta bicicleta que apenas sí sabe pedalear. En fin, eso es anecdótico, Toño. Lo que la gente está rechazando es precisamente el modelo político que ella representa. Ahora representa a tres partidos políticos que al principio ella decía que nada que ver, que era muy independiente. No es independiente, no lo ha sido nunca. Ha trabajado con gobiernos conservadores y ahí está su currículum, simple y sencillamente. Ahora, esto que hace de rechazar a la niña, ¿cómo se puede pensar en un momento determinado que esta es una estrategia política? Olvídese usted, porque la conocemos perfectamente y sabemos de su hipocresía, que ella auténticamente esté a favor de las becas para los niños, para las niñas. Olvídese usted, pero caramba, que no tiene asesores, que no tiene gente que le diga, oye, pues aguántate, a lo mejor no quieres estar con la niña, pero pues baja con ella, platica. Una cosa así, simple y sencillamente ella se regresa, agarra la tarjetita, ve qué onda, y va y platica, pues ya después de que la niña ahí va, sirvió para tomarse la fotografía. No se da cuenta que, y lo habíamos dicho, y el presidente López Obrador también lo ha dicho, quien tiene un teléfono ya tiene un medio de comunicación, un medio de comunicación. Entonces, ¿cuántos dispositivos había ahí viendo, capturando en ese momento cómo rechazaba a la niña? Rechazar a la niña significa rechazar a la infancia. A lo mejor, pues como no era, como era una niña en la que ella vio que había una cierta inteligencia y dijo, mejor no me voy a arriesgar, no vaya a ser que me confronte como aquella otra niña en determinado momento, que dijo, yo voy a estudiar todos los días, sí, pero no para ser como usted. Eso es lo que quiero, no ser como usted. Y bueno, pues la gente no va a votar, va de capa caída, va caminando, va tropezando, va cometiendo cualquier cantidad de pifias. Yo me arriesgo a decirte, Toño, que creo que Xochitl Galvez ya lo que quiere es que termine la campaña. Ya lo que quiere es que sea el día de las votaciones, un poquito tarde ya, para que ella acepte la derrota y diga, bueno, uf, ya respiré, porque me han rechazado y me han rechazado a mí y conmigo a todos estos personajes. Imagínese usted nada más quiénes son sus titiriteros, para ver si se anima, o eso puede darle seguridad. Alito Moreno, Marco Cortés, el señor Chucho Zambrano, pero el gran titiritero, el gran guepeto de Xochitl Galvez, Claudio X. González. ¿Usted cree que va a ser una marioneta feliz, una marioneta contenta? Pues claro que no. Ah, caray, mira, sí se parece a guepeto, lo dije sin haber visto esta fotografía. Pero sí, es el gran guepeto de la marioneta. Y a mí me parece esto muy deleznable, Toño. Te lo quería compartir, porque en efecto me parece un tema muy sobresaliente. Y si me permites decir otra cosa que ya no tiene que ver con eso, sí.